La conmemoración del día de los difuntos es un acto de mucha significación en la religión católica. Para su celebración, familiares residentes fuera de la ciudad de Ibarra regresan a su tierra natal para recordar a sus seres queridos en unidad familiar. No puede faltar la anticipada visita al cementerio de la ciudad para el arreglo de las tumbas que consiste en la limpieza de las mismas y su adorno con hermosos ramos de flores, coronas de papel y las expresivas tarjetas. Hola a todos, este es el cementerio San Miguel de Ibarra, formado el 27 de octubre de 1878. ¡Gracias! 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 Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones del día de los muertos, cristianas y europeas, donde se recordaba a los muertos en el día de todos los santos. Al convertir a los nativos del nuevo mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del día de todos los santos y todas las almas con el festival similar mesoamericano creando el actual día de muertos. Las carpas con vendedores de flores, coronas y una gama de detalles en el siglo XVI, trajeron los cementerios alusivos a la fecha, rodean los cementerios de la ciudad de Ibarra, al igual que en el resto del país. Gracias.